Si adoramos a Dios con todo nuestro corazón Aleluya Señor, te adoramos a Dios En esta vida siempre habrá que batallar Y a nada es fácil nos ponemos a pensar La escucha es tan de mal en Dios Y ya él parece ser que nada tiene la solución Un poco más y el que vendrá a definir Y los problemas de este mundo quitará El dolor y llanto para marciar Porque ese amor todo lo llenca Volverá, volverá lloviéndose Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Volverá, volverá lloviéndose Mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Y ya él parece ser que nada tiene la solución Quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Y ya él parece ser que nada tiene la solución Y ya él parece ser que nada tiene la solución Y ya él parece ser que nada tiene la solución Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Volverá, volverá, yo bien lo sé, mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me revivió Por tanto, hoy el Señor te dice, ser fiel hasta la muerte Y yo vendré y te recompensaré, según sean las obras, aleluya